Estamos en una visita de supervisión a esta gran obra del Nido del Halcón, así le vamos a llamar. Vamos a ver cómo va. Es un espacio cultural, deportivo, techado, con cuatro niveles de estacionamiento. Todo este es el estacionamiento y hacia arriba van los detalles, como ven, ya unas partes concluidas, las demás en construcción. Y vamos a tener en Jalapa, por fin, un lugar con una capacidad de 6.000 a 7.500 personas, techada para artistas, cantantes, eventos deportivos, culturales. Si la gente está cómoda, ya ven que las inclemencias en Jalapa, pues, llove mucho, el sol, etc. Pero ya un espacio digno para hacer estos eventos masivos y, precisamente, ideado para eso. Además, pues, para el deporte, el Nido del Halcón. Un lugar para eventos masivos con su respectiva derrama económica. Por fin lo tendrá Jalapa también. Vamos transformando Veracruz. 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 Gracias por ver el video.